Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar un bloqueo de pantalla en forma de patrón, pin o contraseña en RedMagic 8 Pro. Para esto tenemos que entrar en ajustes y pasamos a la pestaña contraseña y seguridad. Luego pulsamos aquí. En este momento no tenemos ningún tipo de bloqueo de pantalla y podemos seleccionar de estas tres opciones. Yo por ejemplo voy a seleccionar el pin. Ahora tenemos que introducir el pin que nos guste. Pusamos continuar. Tenemos que introducirlo otra vez. Confirmar. Y ahora vamos a bloquear el dispositivo y vamos a despecarlo. Y para esto tenemos que introducir la contraseña. Y si queremos quitar este tipo de bloqueo, simplemente volvemos a los ajustes. Tenemos que introducir el pin. Tenemos que seleccionar sin contraseña y aceptamos en sí, quitar. Vamos a bloquear el dispositivo otra vez. Y podemos ver que podemos accederlo sin ningún tipo de bloqueo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.